... como lo vamos a grabar a quien le interese se le pasa entonces por parte de la ermita de San José nosotros hace 25 años que nos juntamos Alan, Félix y yo, a ver qué podemos hacer para el tema de la ermita. Entonces, nosotros no sabíamos de quién era, el obispado. Entonces el párroco que había, don Pedro, en un momento nos dijo, si tengo la casa que se me cae, no puedo arreglar el chalet. Y nos puso así un poquito tal, pero cuando vio que íbamos a sacar incluso un préstamo personal, enseguida el hombre se apuntó y gracias a la gente mayor del barrio, que fue a pedir dinero y todo esto, pudimos arrancar. ¿Por qué se comenta esto? Porque uno de los motivos que estamos aquí es que a los pocos días nos llaman de la Generalitat una persona que tengo aquí al lado y nos pregunta qué íbamos a hacer por la campana. Y yo, bastante tenemos con la ermita que habla la campana. Entonces vino, vio el barrio conforme estaba, nos animó bastante. De hecho, el lema que pusimos en la ermita era recuperando el patrimonio de todos en general. Esto fue hace 25 años, el medio lleva 21. Apenas que nosotros arrancamos, hubo gente joven en el barrio, contando con Ángel Ginel, que se hizo cargo de lo que era la asociación. A raíz de ahí, esto ha ido poco a poco, poco a poco. De hecho, hoy en día, pues tenemos, se ha hecho el 21 Mercado Medieval. A la semana que viene habrá un concierto de campanas. Habrá en el VEN conciertos en los balcones. Habrá concursos de mediegos. La procesión del día 8 le está montando un reace por el barrio. Se está haciendo el Rua Barcer. O sea, que todo esto ha ido a raíz de una frase que me dijo Francesco en el primer día que vine aquí, que yo le enseñé al barrio y le dije, esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Y su frase fue, lo que estás haciendo, no puedes ir más rápido. Entonces, esto está dando sus frutos. Una tontería que era, no era tonto, arreglar lo que era la ermita, ha provocado que el barrio, pues, se esté arreglando. A raíz de eso, restauramos las campanas de Santa María. Ya te digo, con el lema de patrimonio que pusimos a la ermita, el patrimonio de todos. Han ido surgiendo cosas. El reloj ha estado parado seis años. Hemos intentado solucionarlo. Ya se lo han llevado. El reloj considero que se debe poner en su sitio, pero estando arreglado, porque no se puede poner el reloj conforme está el tema. Ahora lo comentará Francesco y el técnico. Y ahí estamos. Han ido surgiendo datos y cosas muy interesantes que considero como villanero. Que un turista que entre, que venga aquí y pase por la puerta civil, pase por fuera, pase por dentro, es un monumento al que hay que contemplar. Y en eso estamos. Entonces, ahí se han juntado muchas cosas. Las hemos intentado, que hemos conseguido, separarlas. Para que nadie dijera nada. Lo que era patrimonio lo hemos puesto por patrimonio. El municipio reloj. La iglesia ha hecho un esfuerzo enorme. Lo sé de antemano, porque bastante tiene. Estamos vendiendo tejas para las goteras. Sin embargo, el tema este de las campanas, que estaban mal puestas ya muchos años y se estaban estropeando, pues se ha conseguido que toquen y el sonido que sea como al que era antiguamente. Era un esfuerzo económico a la parroquia, que sé yo que no lo tenía pendiente, pero ya que, la famosa frase de ya que, pues se ha intentado conseguir. Ya va a falta que el reloj, que se lo han llevado ya, nos van a arreglar el reloj, van a arreglar las cuatro esferas y que lo conozcan en buen estado y presentar al pueblo y a todos lo que tenemos y que lo consigan. Por eso es un esfuerzo muy fuerte. Lo sé que ha hecho Francesc Polvenico, que hay ciertos problemas y tal, pero si tenéis luego alguna duda, se lo podéis decir a él. Vicente es el técnico que se ha encargado de todo, en general, desde el abrigo de las campanas municipales de Loreón hasta convertir los toques malos en manuales y si hay alguna pregunta, yo creo que sí que se lo puede responder a él. Bueno, yo, la verdad es que lo que ha dicho Toni de cuando se inició la restauración de la ermita, yo vine aquí y me contactó conmigo, por medio del francés también, para restaurar la campana de la ermita y yo la involucración que vi en lo que es el barrio o la zona esta donde se celebra el Medievo fue espectacular, porque yo no había visto nunca un montaje de vender, no sé cómo lo llamáis vosotros, las cocas de estas... No, 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 pero yo no sé las que vendían, pero era una involucración de todo el barrio para sacar dinero, para rehabilitar la ermita y poner en valor un edificio que pertenecía al barrio, aunque sea propiedad de la iglesia, pero es del barrio, que la iglesia no se los va a llevar a ningún lado, eso está en las palabras clave, ¿me entiendes? Y es eso que a raíz de ahí se están haciendo muchas cosas en el barrio para darle un valor y recuperar de dónde venimos y no sabemos dónde llegaremos, a lo mejor llegamos y se pierde todo, porque hay momentos en la vida que se destruye todo, pero hay que recuperar y mantener creo yo lo que es el patrimonio y nuestra esencia, la esencia de Villena es un pueblo bastante... Yo soy de Azaneta de Albaida, que estoy muy cerca de un teniente e incluso la edificación de la torre es diferente a nuestras torres campanarios, aquí hay cuatro escalones y luego son rampas, todo es muy parecido a Caravaca de la Cruz también, muy parecido a la zona de Andalucía es diferente la construcción, pero pertenecemos a la misma zona y yo creo que mantener y recuperar nuestro patrimonio yo creo que es una esencia y es una cosa que hay que tener en cuenta para seguir caminando hacia adelante, creo yo y en el tema de campanas, pues la verdad es que sí estaban automatizadas, pero de una manera normal, normal para campanas de volteo y aquí en cambio las campanas son fijas, aquí es un toque de campanas único creo yo, único en toda la comunidad valenciana porque las campanas son fijas y se tocan de forma manual, es decir se tocan desde abajo tirando de las cuerdas y no desde arriba, aunque desde arriba también se podía tocar pero aquí está hecho el sistema para tocar desde abajo porque puede hacer el mismo sistema tocando desde arriba como se hace en el Micalet o se hace en muchos sitios que repican desde arriba pero no es lo mismo y en cambio aquí, pues, ahora se ha recuperado un sistema para mantener el mismo toque y que sea el sonido igual y no interrumpa en visitas ni en cosas que se hagan en la torre pues, él ya ha dicho que tenía que decir nosotros también una cosa importante, a raíz de todo esto nos han llamado de fuera, en este caso de Monobar solicitando, hay un congreso nacional de gigantes y cabezudos y nos han llamado entonces, como barrio, como ciudad lo he dejado caer pero vamos a ir como asociación de San José hemos buscado las chirivitas, hemos buscado la gente, colaboradores y vamos a poner un camión y un autobús para ir vamos a salir en prensa y tal, ya que eso yo creo que vende el hecho este del trabajo que estamos haciendo con tantos años hace que la gente venga y que nos entienda porque una de las frases que decía Francesc yo que nos dejaba a todos lados es que el patrimonio no interesa y nos dejó a todos fritos el patrimonio de quién es, quién lo disfruta, quién lo ve quién lo conserva, quién... es una frase que a mí personalmente me lava o sea, qué masividad o sea, estamos hablando de un bien que hemos recibido y como mínimo debemos de dejarlo conforme nos lo ha dado entonces aquí desperto antes de ese que nos comente que es el patrimonio no sé qué decir, la verdad es que... tengo Villena tan en mi corazón que es difícil hablar de Villena pero hay una cosa que tú has dicho y está bien el patrimonio no existe, patrimonio no existe ese es el punto primero en el que tenemos que partir lo que trabajamos en el mundo del patrimonio patrimonio no existe patrimonio no existe hasta que alguien te lo señala es decir, la asociación de la ermita de San José se puso en el dedo señalando que había una ermita que se caía que había una campana que se caía que había una campana que se caía que había un reloj que no funcionaba y entonces se crea el patrimonio es decir, el patrimonio se crea a través de alguien que lo señala por lo tanto digo, patrimonio no existe hasta que alguien le pone ese IVA, ese valor añadido que lo convierte en patrimonio patrimonio no es para el turismo no nos engañemos patrimonio para el turismo pensar así es un pensamiento antiguo que ya está pasado de moda el patrimonio debe ser para aumentar la calidad de vida de los villaneros y sobre todo de los recientes navales es decir, de los que están rodeando y tienen el privilegio de vivir con ese patrimonio vamos a ver Santa María la campana más nueva la moderna es de 1788 la más antigua es de 1450 probablemente estamos oyendo con esas campanas la misma música que han oído durante siglos eso sí que es un privilegio eso sí que es patrimonio es decir, el gozar que a través de las campanas estamos religándonos con la gente que vivió en Santa María con las comunidades con la única comunidad de Santa María que a lo lado del tiempo se fue creando de vivos y muertos y que nos une a ellos no solamente el templo no solamente la torre sino también el sonido el sonido de esas campanas digo que la más moderna de 1788 otra de 1652 otra de 1450 y ahí viene la gran pregunta las famosas cinco campanadas que me traen de cabeza que no me las creo yo no me las creo no me las creo es una historia tan complicada primero porque para la consagración siempre se han tomado tres o seis cinco nunca siempre se han tomado tres o seis ¿por qué? porque normalmente tres en la consagración la primera parte levanta levanta campana se arrodilla campana se levantan tres y la segunda parte lo mismo a no ser que se hagan tres para el conjunto pero cinco ¿qué quiere decir eso? no voy a entrar en reflexiones porque es una historia muy complicada porque además supone el fin del señorío de Villena y nos complica la vida es decir nosotros nos recuerda que dejamos de ser aquel territorio tan importante que si hubiera continuado hasta hoy pues sería una comunidad autónoma porque Villena el territorio del señorío de Villena era tan potente que no era ni Aragón ni Castilla estaba en medio cuando le interesaba era de Aragón cuando le interesaba era de Castilla y cuando no le interesaba hacía su guerra propia eso era el señorío de Villena y ese señorío de Villena sigue existiendo todavía hoy a través de los toques de campanas decía Vicente hace un rato no conozco otros en la comunidad valenciana no, mentira no conozco otros en el resto del estado yo conozco un poco de campanas en ningún sitio se tocan las campanas como aquí mentira la Catedral de Jaca se parecía un poquito la Catedral de Jaca uno de los toques pero luego subían a la torre y tocaban desde arriba luego no vale la Catedral de Jaca no me vale de otra manera nos estamos comparando con una Catedral que tampoco está mal es decir esta forma de expresarse a través de las campanas de las campanas antiguas tanto aquí como en es decir en las dos parroquias de Villena expresarse desde abajo es una forma única y que debe ser mantenida y que era tan relevante importante que cuando el señorillo de Villena hace una iglesia en Mazarrón le pone el toque al estilo de Villena campanas fijas por cierto la última mala y desgraciada electrificación las ha puesto a volteo que es un insulto para los villaneros las campanas de Villena han de estar fijas siempre han estado fijas y es la forma que tiene el pueblo y la iglesia en Villena de expresarse campanas fijas tocadas desde abajo lo importante de estas intervenciones es cierto que en Santiago también se restauraron las campanas pero hay no quiero comparar y comparar las dos parroquias pero voy a hacer un poquito en las dos se hizo lo mismo intentar salvar los toques manuales y que unos mecanismos reproduzcan los toques manuales sin impedirlos aquí se ha conseguido más que allí ¿por qué? porque aquí el sistema no es como allí de electroimanes es una cuestión técnica si no es de aire comprimido cuando subes arriba te asustas un poco hace un rato de pronto subimos y una máquina empieza y dice ¿qué ha pasado? no ha pasado nada hay un compresor un compresor en una torre sí porque tiran unos cilindros que tiran de la cuerda como si fueran los campaneros pero aquí hay una ventaja aquí hay un reloj que allí no ya sabemos la desgraciada historia del orejón otra renuncia municipal que renunció a tener su propio tiempo y lo repartió en las dos parroquias puso un reloj en Santiago puso un reloj en Santa María y el reloj de Santiago decidieron en la última restauración muy a mi contra de sustituirlo por un ordenador un ordenador es una máquina maravillosa que es exacta que no hay que cambiar la hora que no hay que subir que es fantástica y que dura 10 años un reloj como el de aquí dura 140 años 150 años cuidándolo un poquito claro hay que cuidarlo el patrimonio siempre hay que cuidarlo ¿vale? como hemos hablado del principio ¿qué es patrimonio? aquello que me da calidad de vida a cambio de un esfuerzo el patrimonio no es gratuito el patrimonio siempre es costoso pero me hace diferenciar de los demás me da calidad de vida me hace no ser mejor sino ser diferente no estamos hablando de mejor aquí no hay nadie mejor todos vivimos la vida como podemos ¿no? pero si tenemos un patrimonio antiguo en el cual apoyarnos ese patrimonio nos hace tener mayor calidad de vida que esta es un poco la historia ¿no? el reloj debe volver a la torre ¿eh? ¿por qué? porque los relojes que bajan de las torres tenemos por ejemplo Santiago está un tiempo expuesto luego ya está en un almacén y luego va a saber dónde acabará o acaba en el museo que es un sitio fantástico donde se guardan las cosas y se exponen pero no es su sitio ¿eh? y aquí entraríamos en guerra ¿cuál es la finalidad del museo? la finalidad del museo es mostrar la historia local pero si hay cosas de la historia local que pueden todavía continuar en la torre y yo no tengo dudas que siga la torre ¿no? ¿por qué? ¿por qué tiene que estar en la torre? porque alguien decidió tirar el orejón ¿eh? el orejón y esas campanas y eso luego debía estar en Santa María Santa María debe expresar con sus campanas el paso del tiempo litúrgico las oraciones de la mañana las oraciones de mediodía las oraciones de la noche es decir la campana el día cuando empieza el día cuando acaba eso era la finalidad de las campanas de Santa María por eso las campanas del reloj no están juntas están separadas porque pertenecen a otro mundo a un mundo artificial el reloj no conoce si es de día si es de noche si es cuaresma si es Pascua si es Navidad no conoce nada ¿eh? no sabe si es una fiesta fija como Pascua o una fiesta variable como Navidad no lo sabe ¿eh? por cierto dirán ¿qué está diciendo este de fiesta fija Navidad? dice no si Navidad es el 25 de diciembre enseguida viene la pregunta siguiente ¿y este año en qué cae? si no sabemos en qué cae luego es una fiesta variable porque puede caer en cualquier día de la luna o cualquier día de la semana Pascua siempre cae en luna llena y en domingo fiesta fija no digo esto por mareada en cualquier caso en cualquier caso en cualquier caso Santa María tiene un rico patrimonio que gracias a la intervención de la asociación de la parroquia perdón de la parroquia de la asociación perdón del ayuntamiento perdón si hay alguien del ayuntamiento aquí es un momento complicado para estar ahora ah muy bien perdón sí pero pero los técnicos somos técnicos ya se sabe no es verdad el ayuntamiento es verdad el ayuntamiento colaboró en la restauración de las campanas del reloj y en el reloj en la parroquia en la asociación en las campanas litúrgicas también nos ha ayudado a la restauración de los gigantes y cabezudos que de salir que queremos que salgan porque hay gente que dice no es que salen y llevan golpes da igual no da igual que se rompan pero son para salir entonces el año pasado me acuerdo yo que le llamé y digo no tenemos un duro y vinieron lo restauraron y las campanas del orejón también el sistema el sistema del toque normal también lo han recuperado el museo de Villena ha intervenido o sea que como voy a horario del mal del museo de Villena por favor eso es imposible eso sería contra mis principios de los hijos de Villena en cualquier caso los gigantes ya saben lo que significa significa los turistas que vienen siempre ha sido así es decir el gigante era las procesiones todavía en alguna procesión como el corpus es los pueblos del mundo que vienen a ver nuestra procesión los cuatro pueblos del mundo porque cuando se hace la procesión del corpus son las cuatro Europa Asia África y América y en los tres parejas de cabezudos que había en su momento eran los tres hijos de Noé Semka, Mif, Jafet luego ya se convierten en veintiocho cabezudos en cuarenta y ocho gigantes y ya se pierde el sentido original pero el sentido original sigue siendo el mismo turistas que vienen a vernos no está inventado no hay nada inventado está ya todo inventado en cualquier caso no hay nada que inventar los toques de Villena son diferentes y hay que preservarlos acaban de decir que no se que de la UNESCO que si no se que se ha protegido no se que algo que no tiene el menor interés los toques protegidos por la UNESCO serían a todo caso los toques manuales no los toques metidos por máquina es decir tenemos que hacer yo vengo de una experiencia muy bonita estos días en los cuatro últimos fines de semana hemos montado una escuela de campaneros en Castellón en el campanario municipal de Castellón en la iglesia municipal y se han formado veintiuna personas para que toquen manualmente las campanas ayudando al campanero y a sus ayudantes ¿no? es decir formándoles no solo agarrar una cuerda sino también que sepan un poco de liturgia que sepan un poco de historia que sepan un poco de... que sepan lo que hacen es decir tocar campanas no es subir agarrar una cuerda puede tocar eso no es tocar campanas tocar campanas es expresar las emociones de la comunidad a través de sus campanas con sus toques tradicionales y eso solo lo pueden hacer las personas por eso yo espero que pronto hagamos un pequeño cursillo de introducción a campaneros tenemos máquinas y tocarán sobras perfecto pero que los días de fiesta que algún domingo haya gente que exprese la voz de la parroquia la voz de la comunidad la voz del barrio a través de sus campanas no sería mala idea sobre todo con campanas tan antiguas como esta aunque tú tengas cinco campanadas que eso es otra historia gracias y ya ven que trato de apabullarles con tanta reflexión pero aquí hay una única reflexión que nos queremos quedar y es que Villena tiene un tesoro y no es en el que estamos pesando para mí el tesoro de Villena son los toques manuales de campanas perdonad y son los toques únicos en el mundo que hay que seguir preservando y que en estos momentos lo tocan máquinas tanto en Santiago como en Santa María y eso no lo deberíamos consentir gracias y estoy aquí para lo que usted sienta el tema de tocar campanas manual es un toque con sentimiento porque si el que está tocando si está cabreado toca cabreado si está le de tocar le de si toca automático es siempre igual la máquina si tiene cada segundo el toque lo hace cada segundo en cambio el que toca mano a lo mejor está hablando con el otro y se encanta un toque diferente un toque divertido un toque el que aprende a tocar campanas le gusta es decir hay que promocionar un poco y recuperar nuestro patrimonio sonoro además es una cosa es bonita yo no toco campanas porque como vivo con ellas todos los días cuando te vienen a tocar campanas y yo no yo me voy os ayudo y me voy a almorzar a tocar campanas porque no no es que no me gusta es porque trabajo todos los días con ellas y no no además soy arítmico también pero que es bonito sería agradable que se recuperara el toque manual no todos los días porque no hay gente que todos los días puede tocar a mano pero si que pues determinar por ejemplo las fiestas che pues mira este fin de semana voy a tocar yo, entonces le avisa para la comida, voy a tocar yo los tres toques de misa, o por la tarde o por la otra, y así recuperar los toques, y es bonito porque agobiar de toque de campana es marea, agobia a la gente, pero tocar de vez en cuando pues queda una cosa bonita, queda bien Carlos, Vicente ha dicho una palabra que está de moda pero no estoy de acuerdo, eso de recuperar recuperar, recuperar no hay que recuperar las tradiciones, hay que vivirlas directamente, es decir que la gente vea que es normal tocar campanas, como es normal ir a un museo, por ejemplo, que parece que son cosas, las dos rarísimas dice, como vas a museos tú, o tú tocas campanas es lo mismo, que la gente considere que participar en el patrimonio, cada uno en su medida es algo normal, eso es lo que tenemos que tratar, que no lo vean es decir, hay una experiencia que me gusta muchísimo que se hacía en la Alhambra hace unos años ahora ya no se hace en la Alhambra de Granada en que a los niños cada día venía una clase y les enseñaban a ser guardianes de la Alhambra les decían, esto se toca, esto no se toca y tal, y les daban una gorra eso es importantísimo, guardián de la Alhambra y un niño dijo una frase que se me quedó en el corazón para siempre, no me toque mi Alhambra es decir, hasta que no consigamos que la gente diga quiero tocar mis campanas de Santa María no hemos conseguido nada a mí me gusta hacer la broma y no es ninguna broma pero yo aquí de las llaves que llevo estas dos son de casa todas las dos estas son de mis campanas de la Catedral de Valencia mi asentresentido pero llevamos 35 años tocando creo que algo tenemos que ver con esas porque es nuestra forma de participar en el paisaje sonoro de la ciudad el paisaje festivo en el paisaje doloroso no me negarán ustedes un muerto sin campanas no es un muerto un muerto tiene que tener campanas por lo menos en el momento que entra y en el momento que sale de la iglesia yo voy a hacer igual pero por lo menos en ese momento que además lo vamos a sentir con una emoción multiplicada y una fiesta igual es decir si el santo sale o entra sin campanas no pasa nada no pasa nada pero no es lo mismo esto es lo que se trata de hacer que eso no sea una maquinita que se toque con el móvil que es fantástico esto de que ahora Vizel nos pone un aparato que con el móvil desde aquí puedes tocar las campanas de Sevilla esto es fantástico nos está tocando desde Alemania y aquí se están luchando actos de las campanas todos los minutos entrarán no mejor que sea el esfuerzo de personas personas siempre he habido campaneros y campaneras por eso hablamos de personas perdón que me gusta hablar mucho a hablar mucho pregúnteme yo que soy desconocedor del mundo de las campanas se ha dicho varias veces que que Santa María tiene unas campanas unos toques únicos entonces yo creía que los toques de campanas eran un lenguaje universal entonces esa especificidad que tiene Santa María que en el tipo de campanas porque si son de de volteo no son de volteo o que los toques son distintos a los otros me he quedado un poco perdido no, no está bien está bien la reflexión curiosamente la iglesia que para la liturgia los que somos mayores recordaremos la iglesia latín y eran todos los sitios igual había pequeñas variaciones pero eran todos los sitios igual sin embargo los toques de campanas fueron distintos en cada sitio en principio la unidad de campanas era el obispao cada obispao tenía sus propios toques tan diferentes que el toque de muertos de la catedral de Valencia es el toque de fiesta de la catedral de Zaragoza por ejemplo alguna vez he hablado aquí de campanas y cuando quiera vuelvo que me encanta podríamos ver vídeos de toques de muertos que son muy rápidos muy marchosos y vídeos de toques de fiesta que son muy lentos la gente lo vive cuando de pronto a ver hay un toque de un pueblo que se llama en Aragón Ibdes que el toque de muertos es así todo lo entierro y acaba y te dicen que es triste pero ellos lo han oído en el entierro es decir los toques eran iguales en todos lados porque representaban lo mismo toques de oración toques de la ues por la mañana la misa mayor la consagración las 5 o 6 horas que fueran campanadas porque la consagración era importante porque marcaba en otro tiempo no solamente cuando las personas devotas sobre todo las mujeres se arrodillaban en la calle porque estaban levantando alzando a Dios que decimos en la santa de uno estaban en la consagración los hombres se descubrían y los hombres anticlericales se calaban el sobrero para decir yo no me lo creo pero todo reaccionaba a ese toque pero además era la hora en que habitualmente se ponía la comida a cocer es decir porque marcaba ya que ya estaba cerca al mediodía que era la hora de comer es decir los toques de campanas iban marcando todo un ritmo pero con formas diferentes de un sitio para otro es decir yo llevo toda la vida yo soy antropólogo antropólogo es una persona que se pregunta por qué los demás hacen cosas raras voy a tratar de entenderlos y una de las cosas raras son los toques de campanas que yo he subido a más de 500 torres y llevo una torre y no sé cómo van a tocar así de claro en estos momentos estoy trabajando con México estoy trabajando he ido a México muchas veces y los toques de México me siguen sorprendiendo y eso que están basados en lo que aprendieron de la gente que vino de aquí me da igual es decir Villena toca de una forma diferente porque las campanas estaban fijas y la prueba es que cuando en Mazarrón las famosas minas de alumbre en el XVIII y antes el XVI y XVII la iglesia que hace el señorío de Villena toca con los toques tipo Villena campanas fijas la iglesia que hace el señor de los Vélez toca al estilo andaluz una campana fija y las otras de Voltea están expresando a través de sus campanas que son territorios diferentes cuidados están haciendo todos la misma misa todos están celebrando el mismo ritual quiero decir no es que unos celebren Pascua ahora y los otros la semana que viene no, no todos al mismo tiempo pero tocando diferente entonces es fascinante que el señorío de Villena y no solamente se extiende la ciudad se extiende un poco más lo que pasa es que por culpa de las malas costumbres de las empresas y no hablo de Vicente que Vicente respeta mucho el patrimonio pero hay otras empresas que venden motores de Volteo y meten las campanas de Mazarrón a Volteo cuando resulta que eran si recuerdo la iglesia creo que es creo que es Santiago pero no recuerdo bien ahora y las meten a Volteo cuando han estado siempre fijas dicen es que es más bonito el Volteo ¿cuá bonito? ¿por qué? no, es que es más bonito medio vuelo más bonito ¿por qué? es que es más bonito la campana fija no es bonito es que es mi forma de expresarse entonces Villena la campana fija ¿por qué? ¿es esto mejor que los pueblos de alrededor? no es la forma de tocar de Villena y es lo que es decir es también la riqueza que tiene la iglesia que de pronto vas a un sitio y la el edificio es renacentista en el otro orgótico y en el otro es una cosa que nos da la impresión que parece un garaje y sigue siendo el mismo lugar sagrado lo que pasa es que se ha expresado con su momento histórico evidentemente hoy no haríamos una iglesia bótica hoy haríamos una iglesia que parecería más un almacén con nuestra estética actual y no quiere decir que sea mejor ni peor que la antigua esa historia es que los antiguos hacían la cosa muy bonita perdón cuando hicieron el gótico los del románico estaban de los de los negros porque no entendían ese arte moderno y cuando vino el barroco los góticos decían pero pero que barbaridad esta gente que lo rompe todo y viceversa pero a lo largo de la historia nos ha parecido que el arte anterior era mejor que el actual por lo menos para cosas sagradas pero cualquier responda a su pregunta parece que hable de 20 cosas a la vez pero hablo de una sola en cada sitio tocaban diferente por eso es el gran tesoro de Villena aparte de aquello que encontraron no sé dónde no sé qué yo lo que sí que le quería preguntar a José volviendo al reloj que es lo que nos toca ha subido no toca no toca ha subido ha visto aquello como está se lo han llevado para restaurar la asociación nuestra ahora ¿qué debería hacer? ¿quién lo tiene que poner? ¿cuándo se va a poner? ¿de quién es su obligación poner el reloj? porque siempre estamos igual ¿qué vamos a hacer ahora para tener el reloj en condiciones? porque aquello no está en condiciones si tú estuvieras trabajando ahora en la generalidad ¿qué propondrías? gracias a Dios y a Dios no se ve lo bien que se está jubilado no lo saben es fantástico es fantástico vamos a ver a mí me causa un sentimiento contradictorio a mí me gustaría que se quedara como está pero que estuviera mejor explico es decir aquella solución de vigas que estábamos hablando hace un rato aquella solución de mortero de yeso forma parte de la historia de la torre y debería seguir ¿cómo? reforzada pero no destruida porque si no al final hay una manía muy de arquitecto que es reescribir los edificios vaciarlos y volverlos a hacer cambiar esa escalera de madera por una de hierro cambiar el forjado que hay de vigas de madera y de yeso por un forjado moderno estamos perdiendo historia es decir el reloj debe volver a su sitio y debe seguir tocando las campanas de cuartos y de horas siempre y cuando siempre y cuando nos haga la torre del orejón que eso algún día habrá yo creo que la veré todavía yo espero vivir 150 años para verla pero yo espero verla porque el orejón era un símbolo de independencia municipal que no se entiende por qué el ayuntamiento redució a él es decir en muchos pueblos alrededor se hicieron pero mucho más tarde copiando a Villena dicen mira tienen una torre propia para el reloj y aquí que la tienen va y la tiran mira que espalina con una excusa que si se caía que si no se caía no que habían perdido su orgullo de ser ayuntamiento y esto es importante es decir el ayuntamiento tiene que ejercer sus derechos y contesto también a lo que tú dices tiene que ejercer sus derechos porque es el reloj municipal y por lo tanto hay que condicionarlo y que vuelva a su sitio y para condicionarlo habrá que arreglar aquello pero manteniendo en la medida de lo posible la magia de aquel espacio es decir si quitamos la estructura de madera que hay ahora quitamos el forjado de yeso metemos un forjado de guietas de hormigón va a quedar muy mono y va a quedar fantástico pero hemos perdido la magia del lugar y hemos perdido además los grafitos que también estudió la obra arriba no hay muchos pero en la reloj hay alguno que otro y los grafitos además me ha olvidado también quería decirlo esto los grafitos son la pequeña historia de los edificios muchas veces en las restauraciones todo eso va afuera todo eso va afuera además sin estudiar es la pequeña historia es decir y mucha gente antes ha vivido que nosotros es que pensamos tenemos una idea mala del patrimonio pensamos que los antiguos eran tan buenos que hicieron el patrimonio para nosotros no es verdad el patrimonio no lo hicieron para nosotros el patrimonio lo hicieron para que nosotros lo sigamos transmitiendo es diferente es decir no somos los destinos destinatarios del patrimonio somos los depositarios los que debemos pensar ya en nuestros nietos yo ya los tengo pensar que mis nietos también gocen de ese patrimonio no como lo hemos recibido sino mejorado ¿por qué? porque ha habido mucho tiempo de abandono o porque ha habido mucho tiempo de no considerar patrimonio un rojo no considerar patrimonio a unas campanas o no considerar patrimonio a una torre entonces tenemos que transmitirlo mejorado a nuestros nietos pero la respuesta ¿cómo haríamos ahí? no lo sé pero a mí me gustaría que esas vidas siguieran estando allí y esa estructura de manera ¿podría preguntar algo? ¿podría haber varias? Laura me parece yo por lo que dice Frances entiendo pero quiero que lo constate primero primero que cuando se quitó el carrillón de la regontosa era porque es que claro luego eso fue en el pueblo no tuvo una buena repercusión entonces ese carrillón de la regontosa tampoco llegó a constituir una forma de tocar en Villena entiendo y luego otra pregunta por tus palabras también entiendo que tú eres partidario de recuperar de volver a reacción a todo lo mejor vamos a ver el problema de me decía un canónigo de la Catedral de Sevilla que un error repetido tres años el canón entre comillas electrónico primero había sido mecánico había sido unas varillas de metal que amplificaban luego lo hicieron ya electrónico la cosa que trabajaba desde Santa perdón desde Santiago no era histórica era un invento moderno era un invento lo que pasa es que como lo hemos oído toda la vida ¿qué quiere decir toda la vida? si lo oyes ya es que lo he experimentado muchas veces una tradición que tiene cuatro o cinco años ya es toda la vida y la gente pierde la noción del tiempo yo propuse en su momento que se hicieran campanas de carillon campanas afinadas para tocar esas melodías y que de paso ya que eran unas melodías civiles entre comillas que no estuvieran en Santiago sino que estuvieran enfrente que está aquí es decir que estuvieran aquí ya que aquí también hay música es una escuela de música hubiera un carillon que se enseñase a tocar ese instrumento musical que es el instrumento digamos más potente las campanas nuestras de las torres no son campanas afinadas el orativo no buscaba las campanas afinadas buscaba campanas armonizadas que sonaran bien para expresar esas emociones parroquiales para decirlo rápido es decir por eso cuando cuando en Santiago el reloj toca en las horas con la misma campana que se toca el ángelus hay una hay una confusión porque no debiera ser en Santa María se hace muy bien el reloj toca las horas la campana mayor toca el ángelus la campana mayor y las demás porque es un ángelus aquí floreado pero vale esta es un poco la historia el el separar estos mundos y si queremos que se toquen melodías que se toquen con campanas de verdad no con campanas electrónicas eso lo propuse yo en su momento yo nunca propuse que se quitara el reloj de allá arriba porque eran cosas diferentes había un reloj mecánico que conectaba un mecanismo electrónico el reloj mecánico debió de seguir allá arriba pero alguien decidió que no siguiera porque es que al final con los relojes a no ser que tengamos otro tesoro ya sabemos que Villena tiene muchos tesoros y uno de ellos es un museo ya lo sabemos a no ser que tenga un museo como Villena los relojes acaban desapareciendo yendo a la chatarra y conozco docenas de gente perdón es que Santiago no tiene tres relojes uno es el más antiguo de 1200 el derecho de Capseco que está en el museo que es como de Santa María otro más antiguo que no sé posterior pero no sé de qué época es que está en Santiago abajo que se ha quitado si es ese debería haber estado arriba debería haberse quedado arriba pero no es del museo no 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 es del museo exactamente lo que se da en el museo pero ahora no quiere ser el museo sin estar automatizado el que ha bajado el que ha bajado es más pequeño lo veo es más fácil como dice el que ha bajado tengo fotos luego la mujer bueno las cosas pero pero ¿qué será el oxido? no no ha contestado lo del correo no ha contestado lo del correo lo llevan todos los partidos me parece muy bien que lo llevan y que hagan además hasta no me importaría que fuera una torre moderna pero que estuviera en el centro o donde estaba al lado de la estaba al lado de la plaza mayor pero como ahora la plaza mayor es como es igual en el centro quedaba más no lo sé eso habría que verlo en su momento estaba oplado estaba donde los contenedores en cualquier caso ese reloj es una muestra ahí también podía estar el cabellón ahí arriba pero ese reloj tiene dos campanas antiguas en 1777 1493 además la de 1777 es muy importante porque nos indica cuando pusieron el penúltimo reloj o el último quizás de lo lejón es decir probablemente el último porque los relojes antes de 1750 eran relojes no eran de péndulo eran relojes mucho más inexactos y por eso no tocaban los cuartos solo tocaban la hora y la media y entonces es probable que hacia 1777 fuera el último reloj que fuera ya con péndulo y por lo tanto que tocase las horas la campana de 1493 esa no pudo tocar las cinco campanadas la de abajo probablemente tampoco aunque sea de 1450 porque las tendrían que haber tocado con una campana grande en cualquier caso también me he olvidado que estas dos campanas búticas son tan monumento como el castillo por lo tanto hay que cuidarlas hay que mirarlas con cariño dos preguntas la primera yo bueno aquí somos bastantes que hemos hecho monaquillos ahí en Santa María y había un campanero entonces el campanero es el que se dedicaba a tocar las campanas y estaba allí todo el día yo creo que ha sido un acierto lo que se ha hecho ahora que hay un sistema sin perder el toque por Badajo el campana que creo que ha sido que le ha pagado la iglesia y luego el toque tradicional de campana ha sido la del museo por orden del ayuntamiento que eso quede claro entonces yo creo que es un acierto porque hoy en día no se puede tener un campanero ahí todos los días entonces yo creo que conforme se evoluciona pues el párroco pues en su momento puede tener una comodidad de poner a misa de poner a muertos lo suyo sería que se toquen las campanas como se tocaban antes cuando había un muerto pues se tocaba a muerte ya sabía que había un fallecido y todo ese tipo de cosas una cosa y otra cosa es que yo también he sido monaguillo tengo ya mi edad y nunca había visto que se ha recuperado otro badajo bueno otro toque que venía de la campana de arriba que era el toque de alarma que va por otra parte de la torre quiero que se hable la verdad es que eso ha sido súper interesante porque todos veíamos los agujeros la iglesia está llena de agujeros pero estaban cerrados del tiempo de arena y tal y una de las veces que estaba abriendo por allí lo vi a que estos agujeros estuvimos siguiendo los agujeros y había unos triángulos que se espalda toda la vida que no sabíamos de lo que eran ni tampoco hemos preguntado y ha coincidido que resulta de que estaba hablando del poder municipal que eran las torres de las campanas del orejón entonces cuando había que sonar alarma si el encargado de tocar la campana de alarma tenía que tocar la campana eclesiástica con entrar dentro la tocaba pero en este caso como querían tocar con su campana municipal desde la misma campana del orejón que está arriba del todo había una soga que llegaba hasta la calle para que si era una urgencia tal y entonces aparte de los presupuestos y cada uno que ha pagado le digo aquí al amigo hombre si os podía ver un detalle echa una cuella y digo a cuello y no, no y entonces han conseguido han conseguido llevar una soga desde debajo del todo hasta la misma campana y es muy curioso porque arriba de todo el último triángulo lleva un muelle que claro del peso de la soga provocaba que el barajo no volviera porque era muy largo sin embargo el último triángulo le pusieron un muelle para poder volver y todo eso son detalles que cuando sube la gente y se lo explica pues es la historia lo que es de hacer no sirve de nada no se va a tocar pero por lo menos lo dejamos confundernos o si o si o si o si igual que un número ha salido un 12 grabado en la pared por metro del suelo y mandamos a patrimonio la foto y esto que es y es el mismo tipografía que el reloj de sol que también resurró la vida de San José y indagando y indagando y pruebas por aquí el Morales también para acá haciendo PDF, nos han llegado a decir, y hoy nos lo ha confirmado Frances que es un reloj de sol que no marcaba las horas se paraba a la mañana de la tarde o sea, era un reloj que en invierno y en verano, si tú quedabas pues no podemos quedar por la mañana porque no existían las 10 de la mañana o te quedabas por la tarde si habías pasado la tarde o has llegado tarde, o sea, era un reloj que te separaba solar, lógicamente, en la mañana de la tarde que son datos que están ahí pero que van surgiendo conforme vamos entrando, saliendo subiendo, más complicado en realidad una meridiana una meridiana es un reloj de sol que solo indica cuando es mediodía ¿por qué mediodía es importante? porque es el paso de un día al otro la gente me dice que raros eran los antiguos efectivamente no tenía luz por la calle por eso los toques de campanas marcaban cuando se podía ir por la calle y cuando no porque cuando no había luz por la calle uno estaba en su casa pero además marcaban el paso de un día al otro los que vayan a misa sabrán que el sábado por la mañana la misa es de sábado pero el sábado por la tarde es de domingo no es que vale para el domingo es que ya es domingo porque pasado mediodía del sábado incluso hoy ya es el tiempo del domingo pero no son las doce de la noche cuando pasa un día u otro para la iglesia no mi madre también lo decía que cuando iba a misa los sábados te valía para el domingo no es que valía es que ya es domingo es que ya es domingo o sea fijaros en el batido no es que vale es que ya es domingo el domingo ha empezado después de comer las fiestas empieza la víspera a las doce ya es tiempo de fiesta y por cierto lo de la palabra alarma me gusta mucho porque los antiguos lo escribían separado al arma agarra la arma que viene a nosotros el enemigo siempre son nosotros los de fuera entonces al arma es decir hay que prepararse las japanas de reloj nunca entraban en los toques festivos nunca pero sí que entraban en el toque de alarma y las religiosas si no había otra pues entraban pero si no esta era la campana para indicar incluso a veces decían en ciudades como esta que había un incendio un golpe y luego cuatro golpes en este barrio o en el otro es decir según el número de golpes te podían indicar el barrio o no del incendio pero en principio es una campana para usos digamos civiles entre comillas lo de civil y religioso es una tontería porque los antiguos no separaban la sociedad civil de la religiosa era todo uno es una separación que hacemos ahora pero sí que separaban los relojes porque los relojes eran una máquina inútil los relojes no se sabían el reloj no te dice si es de dios de noche las campanas sí las campanas solo se tocan durante el día incluso aunque se muera el papa tradicionalmente no se toca por la noche también es verdad que tradicionalmente no tenían internet y no sabían que se había muerto el papa o sea que se enterarían cuando se enterase pero en cualquier caso se tocaba solamente durante la jornada desde el amanecer hasta el atardecer y luego el último toque el toque de ánimas por la noche que indicaba es el tiempo de estar en casa es el tiempo de pensar en los muertos y de alguna manera de protegernos de ellos dentro de casa porque a esa vez iban por ahí entonces era una forma de cerrar la jornada y el reloj seguía tocando seguía tocando o no ese es un tema de los historiadores el reloj cuando nos dicen los antiguos las 4 de la mañana o las 4 de la noche no sabemos a qué hora se refieren porque muchos relojes el de Mallorca siguió hasta final del siglo XIX así lo ponían a cero al atardecer y a cero al amanecer cuando decían las 4 de la noche quería decir hace 4 horas que se ha hecho de noche y cuando decían las 4 de la mañana hace 4 horas que se ha hecho de día con lo cual era otra historia los relojes iban a su bola y en realidad y en realidad la meridiana es la que te marcaba ya en mediodía venga hora de comer y que es la misma hora que comemos ahora porque decimos los antiguos que antiguos comían a las 12 y nosotros comemos a las 2 menos 2 las 12 ya que habéis subido usted no entendió que habéis subido en el campanario me gustaría saber cuál es la actualidad qué ocurre hoy y qué futuro tenemos con la reparación porque yo recuerdo que una vez subimos y los contrapesos estaban allá arriba y tenían que ir los bomberos a bajarlo quizás o el suelo era tan inestable que no se podía poner la máquina eso se está en vía resolución esa es una pregunta a la que no puedo contestar pero que hay que contestar es decir el suelo está inestable y debería conservarse la medida lo posible porque es un suelo histórico pero debería reforzarse la medida lo posible porque el reloj pesa el reloj no está el reloj no tiene visión pero cuando ese reloj va a poderse colocar ahí el reloj se va a poder colocar en la misma bancada que hay ahora si subes arriba y ves la bancada la bancada el suelo se ha desplazado hacia un lado es decir si el nivel es así se ve que está está inquilado hacia la parte derecha están más bajas es decir porque el suelo se ha bajado por lo que sea lo lógico sería que si se quiere mantener el suelo se hiciera un subsuelo arriba metálico a base de traves o de miguetas sin tocar el suelo original para apoyarse encima de ahí el reloj y que pise la gente encima del trávez y se queda el suelo físico que hay ahora el suelo activo es la única solución que le dio para no quitar el suelo ahora y poner un suelo nuevo y esto nos tendría que reparar la iglesia o el Estado o el Ayuntamiento para que el edificio de quien es propiedad o en un lío es lo de siempre pero la iglesia es de Villena pero si yo quiero invertir en tu casa y tú me dejas ¿no? puedes invertir ¿no? es que el edificio está Villena es de Villena no es de... yo va que a mi opinión no valga por ejemplo por ejemplo el edificio físico por ejemplo el de la iglesia pero el reloj ¿dónde se sujeta? en un reloj físico que si tiene que estar estable ¿y el reloj de quién es? del Ayuntamiento si se supone entonces lo más lógico es que para mi opinión pero valga es como está haciendo Laura los dos es por ejemplo como he dicho antes de las campanas los toques manuales que son de patrimonio y tal lo ha hecho Laura por el Ayuntamiento y los toques físicos como automático lo ha pagado en la parroquia porque es para su comodidad y para que suene todas las cosas es llegar siempre a un... y llegar a un... ya está claro cuando los antiguos los antiguos tienen muy claro lo que yo he dicho antes que no que no no hacían confusión o sea no separaban tanto lo civil lo religioso sino que llegaban a una palabra muy bonita que ahora parece que no se estila y que en los tipos políticos hasta les da vergüenza que era concordia concordia es decir llegar a un acuerdo en un acuerdo todos tienen que ceder de hecho esta torre es un perfecto ejemplo de acuerdo que tiene dos puertas una por dentro y otra por fuera para que la torre el que entra desde la calle es para mantener el ruido la torre civil el que entra por dentro es para tocar las campanas la puerta religiosa es decir llegar a un acuerdo para que un edificio probablemente 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 no seguro de titularidad eclesial los propiedad no se dice se dice titularidad que queda más complicado probablemente o sea un edificio no probablemente no sin la menor duda de titularidad eclesial pero que es de acceso compartido porque hay una parte en que por una concordia se ha llegado a que el reloj esté allá arriba ¿por qué el reloj allá arriba? porque el ayuntamiento quitó su torre y necesitaba que estuviera en un sitio alto no para verlo los relojes antiguos no se veían lo de verlo era una tontería porque para verlo tienes que atinar el sitio exacto sino sobre todo para escucharlo las campanas de reloj han de sonar de día y de noche para marcar el tiempo y es una obligación municipal y un derecho de los vecinos a ser informados de día y de noche de la hora evidentemente va a haber algún moderno que niega que por la noche no le deja dormir perdona pero llevaban las campanas varios siglos antes que tú entonces si te has comprado una casa al lado de una torre lo siento pero haberlo pensado antes ¿hablo pensado antes? no es decir es como comprar una casa al lado de una autopista y pedir que por la noche pare porque no me ha pasado misa de 8 el día modernero perfecto no le haría las 5 no le haría las 8 no le haría las 8 yo la haría antes aún la haría lo antes 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 el día de 1 de enero es un día que nos encanta tocar las campanas en la catedral allí tocamos a las 9 porque ese día se oye en toda la ciudad ese día se acuerdan de todo en toda la ciudad yo vivo en la calle baja mi hermano fue para descanse era un bueno lo que sea me acuerdo de él él le encantaba él cuando sonaba las campanas no es que le molestara ni no mucho menos él le encantaba que tocaran las campanas imagino que de lo que está en el barro hoy en día de los antiguos a ninguno se ha quejado de que las campanas tocan las a mí me encanta escucharlas porque es como acostumbrarte a los sonidos es que toca las campanas como cuando cantaban los pollos que ahora la gente se denuncia en mi casa tenía pollo y estaba acostado y voy a alcanzar los pollos y dice ya te tienes que levantar tío pasa que es acostumbrarse a esos sonidos no te molesta en un reloj muy similar al que tenemos lo instaló no sé en qué ciudad era Vicente que los vecinos se quejaron de que por la noche claro no tocaban las horas tocaban las horas y los cuartos los cuartos y luego el rey y entonces hicieron el otro invento recordatorio con un programador pues si tenés que utilizar un reloj programador en Santiago pues la noche lo toca que a partir de tal hora pues desactive el mazo para que el reloj no deje de funcionar porque no hay reloj y no toque en Santiago no se toca a partir de la yo creo que el primer toque era la 8 porque hay un ordenador entonces esas cosas hoy en día si hay un reloj mecánico debe tocar de día y de noche debe tocar de día y de noche porque es un siempre va a haber vamos a ver el tema de las campanas es un tema que despierta pasiones yo gestiono una ermita en Valencia soy el presidente de la cofradía que gestiona la ermita tenemos un cabello que toca campanas y hay un vecino que es molesta entonces vino el otro día la policía municipal las campanas hay que quitarlas porque si un solo vecino se queja hay que pararlas vaya justicia vaya justicia estábamos midiendo el ruido cuando tocaban las campanas no había diferencia con el ruido del tráfico dice pero es que ha denunciado por la campana no por el tráfico digo pues estamos apañados es decir el problema de las campanas es que es algo tan apasionante que te apasiona a favor o en contra a esto se une además no lo vamos a negar sentimientos anticlericales que hay gente que los tiene muy potentes y entonces todo lo que sea cosas de la iglesia hay que ir a por ellos vale se acepta pero un reloj por la noche no es cosa de la iglesia es cosa del ayuntamiento llegamos al absurdo del ayuntamiento de Alberic hace unos años que le escribió al párroco diciendo que parar el reloj por la noche y el párroco le contestó usted sabrá que el reloj es subiendo es un reloj en este momento creo que ya toca volvió a tocar el que toque o no toque a ver dices es que no me deja dormir no te deja dormir y al revés si estás durmiendo y te despiertes y dices uy son las cuatro me queda un rato para dormir es decir es como lo quieras vivir en positivo o negativo positivo o negativo esta es la historia de un tío abuelo mío Peter Guillén me explico que consigue que se le paralice el toque de las campanas de Santiago y lo consigue es decir estuvo de hecho se le saca la voz de Pedro Campanero encima de la farmacia de Juan Menor que era propiedad de él el edificio de él y lo consigue es un millenero que ahora hay que escuchar las palabras es lo que ha comentado Frances lo mismo molesta el ruido de un coche en una autopista el ruido de una fiesta los maceros los piratas los marruecos hay que entender ahora el tema nocturno pues la campana está para eso para el bien del pueblo pero hay historia además ha venido a cuento si no no hubiese hablado de que ese millenero ese tío abuelo mío Peter Guillén lo consiguió y se apagó es decir no sé la época creo que estamos hablando año 40 la década de los 40 50 y lo consigue este día entonces para el día el reloj porque por la noche no podía los relojes mecánicos no podían parar por la noche entonces él se consigue no tengo documentación bueno tengo la documentación de lo que he puesto se ha transmitido de padres a hijos pero sí que lo consigue de que se paralice él hace eso tremendamente injusto es decir el claro el derecho a las minorías estamos a lo de siempre estamos a lo de siempre pero acabarán prohibiendo las fiestas con esa historia ya están prohibiendo los pollos ya no podemos tener pollos en casa va la gente a los pueblos y pide que el tractor no empiecen a partir de las 9 de la mañana y dicen perdona yo estoy en mi trabajo y tengo que salir el tractor cuando sea un basurero a las 6 de la mañana cuando empiezan los barrenderos y las máquinas de aire a las 4 de la mañana pero me da igual es decir tiene que pasar en algún momento hay puestos que han puesto un cartel que han dicho aquí ya está esto si quiere entra y si no ya sabe si entra ya sabe lo que hay claro pero se acaba prohibiendo y denunciando todo y al final va a haber un momento que digan es que el 4 día 4 que fuera el día 4 no me dejan dormir pues que lo quiten el día 4 el día 4 fuera y empezamos así claro una procesión me molesta porque no puedo ir con mi coche un desfile o sea una entrada bueno ya vamos a hablar todo me molesta y el juez le va a dar la razón que importa porque estamos confundiendo antiguamente lo que primaba era las necesidades de la comunidad y ahora primas las necesidades de la persona cuidado vivimos en comunidad si no quiere vivir solo que se vea el monte hay pajaritos al hilo de que no te crees lo de las 5 campanadas es normal que no te lo creas porque lo que nos ha llegado a nosotros aunque está basado en un hecho histórico aquí lo que nos ha llegado es la leyenda y nos han contado una película nos han contado un relato y nos han contado una película entonces claro es poco creíble lógicamente aunque esté basado en hechos históricos como digo pero yo bueno lo único que me engancho o me agarro es que según Gaspar Archén hay una bula papal en la que se le permitía a la iglesia de Santa María al alzar a Dios tocar la 5 campanada y eso yo no lo sé a ciencia cierta si es así me baso en el libro de Gaspar Archén que así lo atestigua entonces bueno está claro que la leyenda que nos ha llegado es una película como la del Tim Campeador todas las leyendas son una película pero fijaros en la palabra antigua leyenda quiere decir en su origen lo que tenemos que leer lo que tenemos que saber la leyenda es una forma simbólica de decir algo cuando el sabio señala la luna el tonto mira el dedo la leyenda es el sabio señalando algo simbólico es decir en el momento en que Villena decide cabrarse en señoría de Villena para unirse a a la a ser una ciudad real si estoy bien ni fondo es decir cambiar de depender de un señor a depender del rey en el fondo es cambiar de señor pero da igual pensando que cambiando ese y esa forma simbólica se transmite a través de algo que se pueda recordar gracias a la campana resulta que los que estaban dentro lo mataron o no que más da lo que está recordando es que no olvidéis que ya no somos una ciudad señoría sino que somos una ciudad real ese es el fondo de la historia que fuera que haya una mula papal me encantaría que la hubiera me extraña que haya una mula papal para esas cosas el señor párroco de yo me baso en el escrito de Gasparachem normalmente la mula solía ser para cosas más complicadas que un toque de campanas normalmente y cinco campanadas vuelvo a decir es muy raro es una cosa porque cinco cinco es el toque de ánimas igual igual sí que a ver cinco el toque de ánimas que tocamos en algunos sitios es tres toques y luego dos seguidos eso hace cinco a lo mejor tres toques de la consagración y dos que ya ha terminado la consagración igual es eso igual es eso pero aquí lo que está contando es otra historia lo que está contando es el paso de señorío a realengo creo que es la palabra exacta sí entonces es decir es una forma simbólica de controlarnos que seguimos siendo diferentes y como seguimos siendo diferentes tenemos que estar orgullosos de serlo y como somos orgullosos de serlo no cuidando nuestro patrimonio sino ejercitando tocando nuestras campanas por ejemplo tocando el tesoro no que quiera hacer el tesoro no es el tesoro real de como se nos daban las campanas en el sonido a las personas ¿se acuerdan cuando se puso la regla pero subiste vosotros la campana de San Miguel de la ermita que estuvo muchos años sin tocar estaba gritando si se una se una cascada y al día que se retrajo de Alemania que la refundieron allí fue la grieta pues se volvió a poner que subimos allí a colocarla y empezamos a tocar y al poco empezó a aparecer gente porque empezaron a oír la campana que llevaban entre ellos tu hermano se ve que bajó de su estudio bajó con una alegría de volver a oír esa campana aquí lo que lo que está claro y es como hemos empezado el tema es que la llamada que tuvimos hace 25 años de Francis George que íbamos a hacer por la campana que no es si el Raval para qué deciros comenzaba hace 25 años la suerte que tuvimos la ermita de tu padre la gente mayor que quería restaurarla fue a conseguir dinero Ángel Ginel que nos apoyó apoyó mucho haciendo ese cargo del Raval pues yo creo que en 21 años que llevan el Ivo el Raval es otra cosa todos sabemos la fiesta está costando mucho porque hay que ir a la asociación del Raval para ver el curro que lleva todo lo que se está haciendo pero la raíz es lo que decía Francis George es lo que nos ha tocado no tiene valor pero a la larga se está viendo si nosotros en su día la ermita de San José por ser de la iglesia no la arreglamos yo no quiero saber si hoy habría medievo o que estaríamos porque yo hablo de lo social de una cosa nos ha llevado a la otra la unión de la gente está mayor que nos quedan cuatro nos queda el padre de Javi nos quedan cuatro esa unión es la que ha hecho los mayores somos nosotros pero allí del Raval empezamos tal y ahora gracias a la gente esta joven que está llevando esto es el funcionamiento que suenen las campanas que tal es lo que nos ha llevado a Alan y a mí y a Alferi a los primeros que decíamos no sabemos dónde nos hemos metido pero ya te digo eso es lo que nos ha servido el caso fue que cuando desde que dimos el primer paso la gente vamos estaba como esperando a que alguien cogiera la bandera ahora le dijimos no, no, no el Raval es del Raval o sea incluso al principio Toni lo sabe muy bien que la gente la asociación de vecinos del Raval digamos que fagocitó la antigua asociación de San José que era la que era origen de la fiesta de San José la que era digamos la asociación del barrio cuando llegó la democracia se constituyó la asociación de vecinos del Raval pero esa asociación no tenía alma para la gente mayor la gente mayor estaba alrededor de la ermita tiraba todo alrededor del santo y la asociación no tenía digamos no tenía alma por decir así pero fijaos lo que ha dicho son el recuerdo de la campana es decir en aquel momento intervinimos porque si recuerdo bien el proyecto era campana rota se refunde y se hace una nueva una nueva fantástico porque ponemos nuestro nombre la campana nueva fantástico tenemos hasta precio claro pero si recuperamos la campana antigua recuperamos en la memoria recuperamos el sonido que llevamos en la cabeza es decir lo bueno de estas restauraciones hechas con calma no con dinero sino con calma es que de pronto conseguimos recuperar esas emociones que tramiten las campanas lo he dicho antes un entierno sin campanas una procesión sin campanas no es lo mismo claro que se puede hacer evidentemente pero las campanas las hemos oído desde el vientre de nuestra madre las oiremos cuando estemos en el vientre de la tierra y nos acompañan de forma inconsciente toda la vida o sea vamos a ver nadie va oyendo campanas por ahí más que tres frikis o dos que las vamos oyendo los de mano a rellenar la campana pero les llegan les llegan al corazón y eso es lo que se trata yo creo que ya te lo llamo así vamos por mirar a su lado yo te voy a seguir a ver ya conmigo aplausos 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 aplausos